¡Feliz sábado! Queremos comenzar esta encuesta agradeciéndote por decidir formar parte de este proyecto. En este momento, 379 iglesias de la División Sudamericana están participando también de esta iniciativa. Y gracias a tu buena disposición, podremos alcanzar nuestro objetivo principal, convertirnos en una iglesia que realmente conoce las necesidades de sus miembros. ¿Estás listo para comenzar? En tus manos está el cuaderno de preguntas. ¿Correcto? Antes de revisar el contenido, me gustaría recordarte que esta es una encuesta anónima. Por favor, no pongas tu nombre en el formulario. Ahora sí, vamos a abrir el cuaderno. En la primera página, encontrarás las indicaciones para realizar la encuesta. La mayoría de preguntas requieren que marque uno o más círculos. Entonces, presta atención a la lectura de cada ítem para poder hacer la mejor elección. La encuesta está dividida en siete secciones. En la sección 1, queremos conocer tus datos personales. Esta sección está en las páginas 1 a 2. A seguir, en la sección 2, encontraremos tópicos relacionados a la familia y su influencia sobre tu decisión de ser adventista. Esta sección está en las páginas 2 a 5. Luego, encontraremos la sección 3, con preguntas relacionadas a tu experiencia personal en el ámbito religioso. Eso sin contar con terceras influencias. La sección 4 es un complemento para las informaciones anteriores. A partir de la página 12, en la sección 5, será posible hablar sobre bienestar personal y espiritual. ¿Te consideras un cristiano feliz? En la sección 6, desde la página 13 en adelante, hablaremos el tema de creencias religiosas. Queremos saber cuánto conoces al respecto y cómo podemos ayudarte a aclarar cualquier duda que pueda surgir alrededor de este asunto. En la recta final de la encuesta, a partir de la página 15, abordaremos un asunto importantísimo. Salud. Queremos una iglesia fuerte, tanto física como espiritualmente. Al terminar la encuesta, verifica una vez más si todas las preguntas fueron debidamente respondidas y entrega el material a tu orientador. Recuerda, no debes colocar tu nombre en el formulario. ¡Listo! Con algunos minutos de tu tiempo podrás marcar una gran diferencia en nuestra iglesia. Agradecemos sinceramente tu apoyo y esperamos que esta experiencia sea importante para ti también. Somos Gente Cuidando de Gente, una iglesia que se conoce.